Este martes en La Fiscal de Hierro Siempre fuiste un hombre maravilloso Eres igualito a Trujillo Eres la misma Te me vas con él ahorita mismo, ¿entendiste? Buen viaje, mi amor Asegúrate que esté bien La Fiscal de Hierro Lunes a jueves, 8 de la noche Por Canal 21 Tome el control